La filosofía de Sócrates Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar del gran Sócrates. Nos vamos a centrar en un primer momento en su interesante biografía, a continuación hablaremos del concepto de intelectualismo moral y terminaremos hablando de su metodología, de la ironía y de la mayéutica. ¡Adelante! Sócrates nació en el año 470 a.C. Su familia era de clase media baja, su padre era escultor y su madre, dicen que era partera, lo cual, como veremos más adelante, influyó en su vida filosófica. Vivió casi toda su vida en Atenas, aunque a veces escapó para luchar, hasta en tres ocasiones en la guerra del Peloponeso. Vivió en Atenas, donde falleció en el año 399 a.C. La gente se solía reír de él a veces por su aspecto un poco estrafalario, era así regordete, tenía una nariz respingona, los ojos saltones, vestía de forma un tanto desordenada, pero ante las risas de las gentes él respondía con humor. Esa es la verdadera actitud del sabio. Sócrates se casó con Jantipa, una mujer que pertenecía a una clase muy superior a la suya. Jantipa tenía un carácter bastante complicado. No se llevaba muy bien Sócrates con Jantipa, tenía un carácter muy difícil. Quizá por ello Sócrates se pasaba el día en la calle en vez de estar en su casa aguantando las discusiones con su mujer. Es por esto que los romanos, a las mujeres que eran muy 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 complicadas, atrabiliarias, que se enfadaban muchísimo, le llamaban Jantipas. En este grabado ustedes pueden ver a Jantipa que le está echando pues agua para molestar a Sócrates. Sócrates, además, fue muy valiente. No solamente se dedicaba a hablar y discutir sobre filosofía, también tuvo una vida activa. En tres ocasiones fue a la guerra del Peloponeso y allí fue un hoplita. En esta cerámica pueden ver ustedes a los hoplitas, como eran sus vestimentas, su escudo, su protección, su uniforme. Imagínense a Sócrates vestido así y compárenlo, vestido como un hoplita y compárenlo como lo veremos a continuación en algún fragmento de una película. Bueno, la valentía de Sócrates, que quede eso claro. No se puede vivir una vida simplemente de forma intelectual. Hay que aplicar lo que se dice. Una de las frases más conocidas de Sócrates es, sólo sé que no sé nada. Sólo sé que no sé nada. Bueno, esto encierra toda la sabiduría del mundo. El oráculo de Delfos en una ocasión se le preguntó, ¿quién es el hombre más sabio? Y dijo Sócrates. Sócrates tuvo conocimiento de ello, sin embargo, bueno, él no se lo creía. Buscó y buscó, pero es que en efecto, la gente que se consideraba sabia creían saber más que lo que de verdad sabían. Por tanto, pues podías llegar a la conclusión esa. Oye, saber más es saber tus límites. Saber que no sabes. Es decir, el que sabe que no sabe, es todo un sabio. Es muy curioso que algunas personas digan que su escritor favorito es Sócrates. En realidad, Sócrates no escribió un solo libro. Los libros los escribió su discípulo Platón. En algunos de sus diálogos, el protagonista era Sócrates, su maestro. Sócrates se pasaba el día dialogando en la calle. Y sus conversaciones fueron recogidas sobre todo por Platón. Pero él no escribió. Él creía que la filosofía era la filosofía del instante. Y que si se empieza a escribir, esa filosofía pierde actualidad. Pierde su esencia. La verdadera filosofía es aquella que se trabaja, que se practica. Aquella en la que hay diálogo. No aquella que queda en unos escritos que al final quedarán obsoletos. Sócrates murió al final condenado a muerte. Tenía numerosos enemigos. Ya saben ustedes que el filósofo siempre toca un poco las narices. El filósofo de verdad molesta a las gentes. Les dice las verdades a la cara o les hace quedar un poco mal. Cuando Sócrates hace creer a la persona que sabe menos de lo que sabe, pues algunos se lo toman con bastante mal humor. Él acabó condenado a muerte. Se le acusó en concreto de dos cosas. En primero, de corromper a los jóvenes. En primer lugar, de corromper a los jóvenes. Claro, la filosofía es pura corrupción. Es decir, el que filosofa está poniendo en entredicho sus convicciones y las convicciones de los demás. Y eso en algunos estados no democráticos principalmente es muy peligroso. Y en segundo lugar, se le acusó de impiedad. De no creer en los dioses oficiales. Y es que la filosofía siempre pone todo, absolutamente todo, en duda. Hasta aquellas verdades más íntimas de las personas. En este cuadro podemos ver a Alcibiades y a Sócrates. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Bueno, pues en primer lugar, aquí en esta parte del cuadro vemos la gran sensualidad. Y por otro lado vemos a Sócrates que está tirando con su brazo de Alcibiades. Él quiere estar del lado de la sensualidad. Sin embargo, pues Sócrates dice que oye, que te vengas del lado de la filosofía, del filosofar. Que la sensualidad, los placeres mundanos, quitan mucho tiempo para el pensamiento. Bien, pues Alcibiades y otro de los discípulos de Sócrates, que se llamaba Critias, pues lucharon en las filas de Esparta. Y ayudaron obviamente a derrotar a Atenas. Entonces, recordemos que Sócrates era de Atenas. Claro, vencieron. Entonces los atenienses, pues, acusaron a Sócrates de haber influido en sus discípulos para derrotar a Atenas y por eso, pues, una razón más para condenarle a muerte, para condenarle a tomar la cicuta. Sócrates, a pesar de que esta decisión era totalmente injusta, recordemos, se le acusó de impío. Se le acusó de corromper a los jóvenes. Bueno, eran infundadas estas acusaciones. A pesar de ello, asumió su condena porque era legal, a pesar de que fuera injusta. Él cumplía la ley. Imaginaos que todo el mundo, decía Sócrates, incumpliera la ley. Aquí no habría organización posible. Y una vida, además, una vida que no cumple con los principios legales, pues no merece la pena ser vivido, decía él. Vamos a ver a continuación un fragmento de la película basada en un libro muy conocido que se llama El mundo de Sofía. Ahí vamos a ver un fragmento en el que vemos a Sócrates, pues, morir condenado a muerte. Vamos a verlo. Cipulio. Cipulio. Aperto. 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 de Socrates. Usaremos de esta asamblea, yo condado a muerte, y vos, mis judíos, condado por la verdad, y toda la vida será señalada por la injusticia que habéis ahora conmuesto. Né stamane, cuando me he presentado en este tribunal, né prima, cuando he salido en esta tribuna, né en algún momento de este proceso, la Voce Divina ha criticado mi comportamiento con las mis palabras. Esto porque todos los acontecimientos de esta jornada eran volados dagli dèi. En cuanto a la muerte, o es realmente un sonno eterno, o es el soñar del alma en una dimora eterna. Qualunque cosa sia, sono senza timore. Prima di morire, vi faccio semplicemente questa preghiera. Quando i miei figli saranno diventati degli uomini, se mai mostrassero la minima presunzione, tormentateli, come vi ho tormentato io. Se preferissero il denaro alla virtud, rimproverateli come vi ho rimproverato io. Se farete questo, mi avrete dato in fin dei conti, quanto mi è giustamente dovuto. Ma ecco che è giunta l'ora di separarci. Io per morire, poi per vivere. Qual è il destino migliore? Nessuno risponderà, se non la divinità stessa. Io vi saluto. Che devo fare? Cammina dopo aver bevuto, fino a quando sentirai le gambe pesanti. Allora draieti e lascia che la cicuta agisca. Bevo agli dèi, perché proteggano il mio viaggio. Ma perché piangete? Non sapete che dal giorno della mia nascita la natura mi ha condannato a morte? Se abbiamo allontanato Santippe è stato solo per evitare i suoi lamenti. Siate quindi forti. Senti qualcosa? No. Quando il veleno arriverà al corpo, partirai. Gli uomini caluniano i cigni. Allora della morte i cigni non cantano di disperazione, ma perché sono felici di andare dagli dèi dei quali sono i servitori. Ecco, le mie gambe diventano pesanti. Problema con la factura. Problema con la factura. Intelectualismo Moral Sócrates dijo que nadie hace mal a sabiendas. Es decir, el que conoce el bien hace el bien y el que no lo conoce, bueno, pues puede que haga el mal. ¿Es culpa suya? No. Simplemente que no lo conoce. ¿El ladrón por qué roba? Porque no sabe que robar está mal. Esa es la esencia del intelectualismo moral socrática del intelectualismo moral socrático. Esto puede ser considerado, y de hecho lo es, una falacia. Se conoce como la falacia socrática. Pero, pensemos. Antes de la llegada de Sócrates, la gente se sometía a la tradición. Era bueno o era un buen pensamiento aquel que estaba de acuerdo con lo tradicional, con el pensamiento heredado. Sin embargo, llega Sócrates y lo pone todo en duda. Lo importante no es la tradición, sino el pensamiento de uno mismo. Lo importante es que no nos den las cosas pensadas, sino que las pensemos nosotros. Lo que importa es la razón de cada persona. Bueno, este intelectualismo moral, como a pesar de ser producto de la razón, ya no salimos de la tradición, usamos la razón, bueno, es un pensamiento de razón, pero es un pensamiento falaz. Es decir, es cierto, piénselo usted, ¿es cierto que si usted sabe lo que es el bien, lo va a hacer? La verdad es que no. Hombre, es cierto que hay psicópatas que quizá no saben diferenciar el bien del mal, pero en general no es así. Y esto es lo que decía Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón. Recordemos que Platón fue discípulo de Sócrates. Aristóteles decía que no, que no. Que conocer el bien no es suficiente para hacerlo. Es necesario tener también otras cuestiones en cuenta. Por ejemplo, hay que ser valiente. Yo sé que hay que salvar a esa persona que se ahoga en la playa. Yo sé que eso es lo bueno, pero ¿tengo el suficiente arrojo para lanzarme al mar y salvarle? No. Por eso es un pensamiento falaz. En cualquier caso, para Sócrates, y eso le hace grande, el hombre verdaderamente libre es aquel que es capaz de controlar los instintos, de no dejarse llevar, de parar, de controlar, y el hombre libre es el que verdaderamente puede ser considerado como sabio. Veamos a continuación un maravilloso fragmento de la película de Rossellini, dirigida al director Rossellini, titulada Sócrates, en la que Sócrates aparece explicando todo esto que acabamos de decir, es decir, el intelectualismo moral. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Alguien que no conoce algo y lo hace, tiene culpa de hacerlo? ¿El que conoce el bien, lo hace? Vamos a ver este maravilloso fragmento. ¡Disfrútenlo! Mucho hace teniéndote a Critias y a vosotros, tiranos, usaste la palabra ignorante, pero nuestros tiranos no son ignorantes, son criminales. Pero es lo mismo. ¿Conocens esa canción que dice que el mayor bien es la salud en primer lugar, luego la belleza y luego ser rico? Sí, la conozco. Bien, esa canción miente. La mayor felicidad es ser justo. Tan grande es ese bien que los que hacen el mal son ignorantes. Usé por eso la palabra ignorante, la locura. Y sin embargo es una ignorancia que le sacan provecho, Sócrates. ¿Qué provecho? ¿La riqueza, el dominio sobre otros hombres? Pero cuando pierdan ese poder, ¿qué les va a quedar? ¿El recuerdo de los crímenes que cometieron? ¿Y qué más? ¿El desconocimiento del bien? ¿Una ignorancia que sólo las ilusiones del poder veraron a sus ojos? ¿Y qué otra razón puede haber para sus crímenes sino tal ignorancia que los mantiene en un estado de perpetua ansiedad? En realidad los poderosos tienen la fuerza y la ejercen porque son en esencia débiles. Y esta debilidad proviene del miedo y nos domina. Se creen siempre y en todos lados rodeados de enemigos. ¿No es esto acaso lo que llamamos locura? Pero nosotros simplemente los ignoraremos. Entonces un tirano puede someter la ciudad a su gusto. A su gusto sin duda, pero no según su voluntad. El hombre de hecho sólo puede querer su propio bien. Y los que cometen injusticias se hacen daño sobre todo a sí mismo. Poco a poco el recuerdo de las inquilidades cometidas los hará enloquecer. La virtud entonces es el conocimiento del propio bien, el conocimiento y la práctica. Recuerden ustedes la importante frase de Sócrates que dice Sólo sé que no sé nada. Es decir, esa frase que representa la esencia de la sabiduría para Sócrates. Vamos a leer a continuación un breve fragmento del libro Apología de Sócrates en el cual se alude a este hecho, al de la sabiduría, al del hecho de que, al ser consciente de que no sabes algo, te estás convirtiendo en un sabio. Vamos a ello. Dice así. Los filósofos suelen tener grandes enemigos. Cuando a una persona, como veníamos indicando antes, se le hace dudar sobre aquello que tiene bien establecido o se le dice la verdad a la cara, como suelen hacer algunos filósofos, que son los filósofos, a veces no se atienden a maneras educadas, su pensamiento cuidadoso deja mucho que desear, en fin, bueno, pues se ganan enemigos. Entonces, Sócrates tenía sus enemigos, por eso acabó muriendo y condenado a muerte. A causa de estas investigaciones de atenienses, me he creado muchas enemistades muy duras y pesadas, de tal modo que de ellas han surgido muchas tergiversaciones y el renombre este de que soy sabio. ¿Quién le tilda de sabio? Pues parece ser que uno de los orígenes de esos rumores viene por parte de sus enemigos. En efecto, en cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio respecto a aquello que refuto a otro. Es probable, atenienses, que el Dios sea en realidad sabio y que, en este oráculo, diga que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Y parece que este habla de Sócrates. Se sirve de mi nombre poniéndome como ejemplo, como si dijera, es el más sabio, el que, de entre vosotros hombres, conoce como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. Así pues, incluso ahora, dice Sócrates, voy de un lado a otro investigando y averiguando en el sentido del Dios si creo que alguno de los ciudadanos o de los forasteros es sabio. Y cuando me parece que no lo es, prestando mi auxilio al Dios le demuestro que no es sabio. Por eso sale Sócrates al Ágora, a la plaza pública, no sólo huyendo de su esposa Jantipa, no, buscando a los verdaderos sabios. Pero a los verdaderos sabios no los encontraba. Creían que sabían más que lo que de verdad sabían. Con ello se aplicaba lo que vamos a ver a continuación, que es la ironía. Mediante preguntas, hacía ver a su adversario, a su contrincante, que aquello que cree saber, en realidad, lo desconoce. No, 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 no. Es difícil trascinare gli ase en el inciudizio. Si me habiste dato retta e ricordaste che son tanti anni que vi spingo a prender coscienza, sapreste que c'e un solo penne, la conoscenza, e un solo male, la presunción de saber. Es bueno tener idea su quanto si conoce, Pero ustedes, a Teniese, solo opiniones. Opiniones sobre todas las cosas. Por orgullo, por debilidad, siempre hablamos de cosas que no conocéis. O de cosas que no conocéis mal. ¡Más, Calzoni! ¡Más, Cretone! Teníamos conto de todas las opiniones, aunque si estamos en desacuerdo con él. Lo que me importa es estar en acuerdo con él mismo y cerrar de no hacer el contrario de lo que pienso. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas más de lo que no sabían los otros? ¿Qué piensas más de los otros? ¿Qué piensas más? ¿Qué piensas más de lo que no sabían los otros? ¡Más, Cretone! Ironía y mayéutica La herramienta que utilizaba Sócrates para alcanzar la verdad, o por lo menos para intentarlo, es el diálogo. Diálogo viene del griego. Diá significa camino y logos significa razón. Es decir, el diálogo es el camino hacia la razón. Y en estos diálogos socráticos, pues Sócrates solía empezar sus conversaciones dando una definición menos adecuada, muy básica, de algo, y a partir de ahí, a partir del intercambio, a partir del intercambio de argumentos entre Sócrates y sus contrincantes, pues se conseguía llegar a una definición más adecuada. ¿Otra de las formas de entender este diálogo? Pues se partía de ejemplos particulares y se trataba de llegar, a partir de esos ejemplos particulares, en un ejercicio de inducción, hacia una definición universal. Por ejemplo, al definir qué es el amor, tú puedes empezar con un ejemplo particular. El amor es lo que sienten dos hermanos. Eso es un ejemplo particular. Pero hay que tratar de llegar a una definición universal, que no se quede simplemente en los dos hermanos que se quieren. No, hay que lograr esa definición universal. Y eso es lo que pretendía y conseguía el gran Sócrates. Y hay dos formas de entender, por tanto, el diálogo. Una es la ironía y otra es la mayéutica. ¿En qué consiste la ironía? La ironía consiste en hacer ver a tu interlocutor que en realidad no sabe lo que cree que sabe. ¿Qué pasaba? Que cuando Sócrates llegaba al Ágora, a la plaza pública, y hablaba con una persona que creía saber algo, pues, si era mediocre, esa persona se irritaba. Sin embargo, los mejores, cuando Sócrates les aplicaba la ironía, los mejores no se irritaban. Es una buena ocasión para mejorar. No hay que tomarse las cosas demasiado en serio. Cuando te afean la conducta, cuando te hacen ver que en realidad estás equivocado, ¿por qué enfadarse? Ese orgullo no va a ninguna parte. Es una buena ocasión para ver purificado el pensamiento. Vamos a ver un ejemplo de esta ironía, de nuevo, en la película de Rossellini, en un fragmento de la película que se llama Sócrates. ¡Disfrútenlo! Miren, ahí va Sócrates. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hipias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio, a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. Entonces, ¿te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hipias. ¿Se podría decir que una mula es bella? Sí. En mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico. O para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? ¿Soy tan rústico? Bueno, de todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Es maravilloso, ¿verdad? Bueno, hay que leer también. Vamos a un fragmento del diálogo Eutifrón, en el que Sócrates, también vemos a Sócrates utilizando la ironía. Vamos a leerlo. Dice Eutifrón, no sé cómo decirte lo que pienso, Sócrates, pues, por así decirlo, nos está dando vueltas continuamente lo que proponemos y no quiere permanecer donde lo colocamos. Responde Sócrates, lo que has dicho, Eutifrón, parece propio de nuestro antepasado Dédalo. Si yo hubiera dicho esas palabras y las hubiera puesto en su sitio, quizá te burlarías de mí diciendo que también a mí, por mi relación con él, las obras que construyo en palabras se me escapan y no quieren permanecer donde se las coloca. Pero como la hipótesis o las hipótesis son tuyas, es necesaria otra broma distinta. En efecto, no quieren permanecer donde las pones según te parece a ti mismo. Responde Eutifrón. Me parece que precisamente, Sócrates, lo que hemos dicho se adapta a esta broma. En efecto, no soy yo el que ha infundido a esto el que dé vueltas y no permanezca en el mismo sitio. Más bien me parece que el Dédalo lo eres tú, pues en cuanto a mí permanecería en su sitio. Y responde Sócrates, entonces, amigo, es probable que yo sea más hábil que Dédalo en este arte, en cuanto que él solo hacía móviles sus obras, sus propias obras, y en cambio yo hago móviles, además de las mías, las ajenas. Sin duda, lo más ingenioso de mi arte es que lo ejerzo contra mi voluntad. Ciertamente, desearía que las ideas permanecieran y se fijaran de modo inamovible, más que poseer, además del arte de Dédalo, los tesoros de Tántalo. Pero dejemos esto. Como me parece que tú estás desdeñoso, me voy a esforzar en mostrarte cómo puedes instruirme acerca de lo pío. No te desanimes. Un texto complejo que merece la pena leer, lo pueden leer en nuestra página web de la asignatura, pueden ver la continuación del texto, donde finamente se muestra ese discurso irónico de Sócrates. Aparte de la ironía, la otra forma de entender el diálogo socrático es el de la mayéutica. Y la mayéutica significa el arte de ayudar a parir. Es decir, si en la ironía Sócrates hacía ver a su interlocutor que no sabía lo que cree saber, en la mayéutica es al revés. Entonces, Sócrates hace ver a su interlocutor que en realidad sí sabe lo que cree que no sabe. ¿Y cómo se hace esto? Mediante preguntas. Llegaba Sócrates y decía, a ver, ¿qué es el amor? Y le respondía a alguien, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Tú sabes qué sienten dos personas entre sí cuando se ayudan entre ellos? Y el otro responde, sí, pueden sentir amor. Bien, ¿cómo puedes utilizar el amor, el concepto de amor, si no sabes lo que significa? Es decir, y así poco a poco, en un diálogo, pues va surgiendo, va aflorando ese conocimiento que todos llevamos dentro. Es decir, para Sócrates el verdadero conocimiento es el que llevamos todos dentro. Y que simplemente mediante preguntas, a través del diálogo, es posible hacerlo florecer o aflorar. Bueno, vamos a ver a continuación un fragmento del diálogo Teeteto, en el cual se ve esta mayéutica puesta en acción. Vamos a ello. Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, las parteras, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres. Aquí vemos ciertamente el machismo de la época, ¿no? La filosofía era cosa de hombres y no de mujeres. Bueno, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Eso es así porque tengo igualmente en común con las parteras esta característica. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría, dice Sócrates. Y es efectivamente un justo reproche. La causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Exactamente igual que una partera. Sócrates era una partera de pensamientos. En la web pueden ver más ejemplos. Esto es una definición de su metodología, de la mayéutica, del diálogo mayéutico, pero pueden encontrar ejemplos de Sócrates aplicando la mayéutica en la página web, en internet, en sus obras, en el propio teeteto, en su diálogo, etc. Bueno, pues con esto llegamos al fin de nuestro recorrido muy básico por la filosofía de Sócrates. Los conceptos socráticos que tienen que quedar claros son el de intelectualismo moral y el de dialéctica. El intelectualismo moral conduce a la virtud. Hay que evitar el vicio. ¿En qué consiste el vicio? Es la ignorancia. Recordemos la frase. Nadie hace mal a sabiendas. Por tanto, si no quieres ser vicioso, fórmate. Trata de alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo entiende Sócrates la virtud? La virtud es conocimiento. ¿Y cómo se manifiesta ese conocimiento? Con el autodominio. Es decir, el dominio de las razones sobre las pasiones. Con la no violencia. Sócrates nunca fue violento. Tuvo que sufrir la violencia de Jantipa, su mujer, la violencia del sistema, que le condena a muerte. Pero él nunca, nunca respondió con violencia. Porque la razón se impone con la convicción y no con la fuerza. En último lugar, Sócrates era un hombre libre. Lo racional se libera de lo pasional. Sócrates tenía libertad interior, que es la verdaderamente importante. Y el otro aspecto que hemos tratado de Sócrates es el de la dialéctica, con su rama irónica, y la de la mayéutica. Espero que les haya interesado. No duden, esto es un primer paso. Si quieren profundizar en Sócrates, ahí tienen los diálogos de Platón, tienen toda la información en Internet. No lo duden. Adelante, Sócrates es una auténtica maravilla. Hasta siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias.